Hola, 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 muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Catarsis 22. Hoy en nuestra edición del 15 de abril del 2021. Soy Pedro Cominix, su anfitrión, y es un placer tenerles aquí en este programa donde comentamos, disentimos acaso cuando se llega a requerir amablemente sobre los tópicos en tendencia que se posicionan por su número de impresiones en las redes sociales y así, de alguna manera, tener una radiografía de la opinión pública en nuestro país y en nuestro continente en este momento. Les recordamos que ahorita estamos también en vivo, no solo aquí por Canal 22, sino por Canal 22 Internacional y por Facebook Live y Periscope en Twitter, donde nos pueden ir comentando las notas de este día utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter o directamente escribiendo en las cajas de comentarios de Facebook Live, ya sea de la página de Canal 22 México, Canal 22 Internacional, Noticias 22 o la de un servidor, Pedro Cominix. Aquí tenemos mis redes, porque como estamos trabajando a la distancia, son las redes oficiales de Catarsis 22. Cualquier comentario en cualquiera de estas redes me pueden encontrar y hablarnos de Catarsis 22. Pero hoy tenemos una invitadaza, tenemos una mujer maravillosa, porque hoy tenemos muchos tópicos, vamos a hablar del tema del INE con Félix Salgado Macedonio, vamos a hablar de la vacuna Patria, vamos a hablar de Silvano Aureoles, del Día Mundial de las Artes, de Japón Radioactivo, del logo de Laifa, hay muchas cosas que ver y para eso nos acompaña una mujer de la escena, del teatro, del cine, con muchísimas distinciones, premiada, pero sobre todo una mujer sensible e inteligente, actualmente parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de México. Hablo, por supuesto, ni más ni menos que de la maestra Saide Silvia Gutiérrez, que nos acompaña el día de hoy. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Qué invitación tan preciada, qué hospitalidad tan encantadora, tan colorida, tan de un buen humor. Muchas gracias. Al contrario, es una delicia y un privilegio para nosotros tenerte, querida Saide, porque además, bueno, estamos, ya sabes, en época de veda electoral, pero este espacio que no tiene censura, lo único que les decimos a nuestros followers y a nuestras audiencias que nos ven por la señal abierta, que cuando nos escriben sus comentarios no podemos, esta legislación es para todas las señales radiotelevisivas de nuestro país, mencionar partidos políticos para no ni promoverlos, ni obstaculizarlos, digo, ellos no se ayudan solos, así que no pasa nada. Pero nomás para decirles que esta es una disposición que todos tenemos que acatar. Dicho lo cual, mi querida Saide, pues vamos, este, tendidos como bandidos con nuestra primera nota para abrir boca. Tenemos el hashtag no al padrón. Recientemente se acaba de aprobar en el Senado, la, pues, el, la, se aprobó la creación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Esto lo que implica es que para que tú puedas tener activa una línea de telefonía celular o de datos móviles, no solo tienes que aportar tu, tu, este, identificación oficial y tus datos, todos tus datos personales, sino que ahora datos biométricos, lo cual incluye tu huella digital y tu huella de iris. Este, váyanos escribiendo aquí qué opinan de esta iniciativa porque está siendo muy polémica y, por supuesto, viral en las redes. ¿Tú cómo ves que se nos pida que este padrón que es oficial, pero que se va a captar a través de empresas privadas que tendrán estos datos nuestros, mi querida Saide? Bueno, yo tendría una primerísima pregunta. Estos datos, ¿se los pedirían a quien recaba los datos, a quien organiza los datos, a quien tiene acceso a los datos? Porque luego resulta que hay, bueno, leyes y hay patrones de confidencialidad y resulta que un fulano que trabaja ahí se huyó con todo el padrón. Entonces, esa sería mi primer pregunta. La segunda pregunta sería, pues, ¿qué pasa con los que ya estamos inscritos? Pues, ahora mejor no salimos de ahí, pero la iniciativa privada solamente quiere, pues, profit, ¿no? Claro. Aquí sí es importante decirlo. Quienes ya tienen actualmente una línea activa tienen dos años para proporcionar estos datos, sobre todo lo que es iris y huella digital, etcétera. O sea, hay un plazo de dos años para hacerlo. Pero, como bien dices tú, ¿qué va a suceder con estos datos desde la perspectiva de la iniciativa privada? Creo que todas, todos hemos pasado por este tema, ya sabes, de que te hablan de los bancos para ofrecerte, ya que tú cobrarte, digo, porque tú tienes una cuenta, pero para ofrecerte telefonía celular, de otras, de otras, de la competencia. O sea, ¿dónde estaría la garantía, como bien dices tú, del uso de estos datos? Ahora, hay varias iniciativas, una, de hecho, encabezada por el Colegio de Abogados de la UNAM, de discutir si hay una, y les pedimos que nos escriban aquí en las cajas de comentarios o por Twitter usando el hashtag Agocatarsiscon, donde se dice que esta iniciativa, sobre todo en cuanto a las huellas biométricas, violenta derechos humanos. Pues mira, es que la violencia ya es asunto de todos los días, y si no viene por los datos, viene por las extorsiones, por los links que se hacen a través de los medios, yo creo que se deberían tomar datos educacionales y culturales para aprender a convivir de mejor manera, y que no nos tenga que perseguir con la huella y con el iris. De todas maneras, los rufianes nunca siguen ningún protocolo legal. Así que para los honrados, eso es un abuso. Creo que estás externando lo que es como la preocupación generalizada en las redes sociales. Les pedimos acá que nos escriban. Recuerden que vamos subiendo sus comentarios que recibimos en tiempo real aquí a esta transmisión, y que todas las opiniones son responsabilidad de quienes las emitimos, por supuesto. Y esto nos lleva ya a nuestro trending de nacionales, mi querida Saire Silvia, porque les recuerdo que los miércoles se lanza desde la cuenta de Canal 22 una encuesta donde ustedes nos ayudan a escoger cuál es el tópico en tendencia que se queda como nota central de nacionales en este programa. Y el hashtag que se quedó, que ustedes eligieron en la encuesta de esta semana, es el hashtag INE, que inicia, bueno, continúa esta semana, porque no inicia, continúa esta semana con que a partir de la primera revocación de la intención de contender de Félix Salgado Macedonio en su estado, pues nada que este hombre hace un plantón con sus seguidores frente a las instalaciones del INE, donde de manera elegantísima lleva unos ataúdes con los nombres de los consejeros para decir, pues bueno, que básicamente que los voy a buscar a sus casas, que no le anden rascando no sé qué partes a no sé qué animal, ¿no? Y básicamente es, o sea, una demanda se vuelve una bravuconada y finalmente no hay como mucho espacio a la interpretación al llevar ataúdes afuera de la casa de alguien, ¿no? Y básicamente esto da pie a la impugnación. Esto sucede a partir de que el tribunal electoral dice que se revise nuevamente en el INE la posibilidad de registro de Félix Salgado Macedonio. ¿Tú cómo ves este plantón que encabezó frente al INE, Saide? No, bueno, yo al señor Félix sí lo felicito y le aplaudo su gran talento performático. Y esto de llevar el performance a las instituciones realmente demuestra una gran creatividad, aunque un poco repetitiva y obsoleta, porque si ustedes se acuerdan, Carlos Fuentes ya registró en una novela, en un libro, otro performance que hizo este señor desde 1988. 88, donde llegó con una urna, con los votos quemados, que decía que eran todos sus votos a su favor. La única pregunta que yo me hago es que si estaban quemados, ¿cómo sabíamos que eran a su favor? De cualquier manera, le surtió efecto, se revocaron las elecciones, o sea, se resolvió en ese instante la disputa entre esos dos partidos, pero esta ya tiene un estilo contemporáneo. Mucho más de tipo de violencia, mucho más de, pues, como de organizados, ¿no? Con esos ataúdes que aluden a la muerte de quién. Políticamente de él mismo. Es un suicidio bastante bueno y le vuelvo a aplaudir. Gracias, Félix. Gracias porque nos dices que no solamente las mujeres son susceptibles de acoso y violación, sino también las leyes, la civilidad y la educación. Gracias. Es importante decir lo que incluso simpatizantes de su propio partido denunciaron esta actividad como fuera de proporción. Y esto desencadenó, y lo tenemos aquí también en un tuit de proceso, en que el INE, que es una organización autónoma, por eso la podemos mencionar tranquilamente con la verdad, refrenda la cancelación de su candidatura junto con la de Raúl Morón. Y ojo, por eso aquí de una vez regalanó mi querido Diego, tenemos justamente la publicación sobre las actas del INE, donde también se revocaron una serie de otros registros de otros partidos, en general de partidos pequeños de conformación reciente, pero no son los únicos. Zaire. No, yo solamente quiero decir que además que no es el único, que ahí está la validez del INE, que es una institución que hemos de respetar y de apoyar, porque tampoco se vale hacer opinión desde las instituciones en contra de las propias instituciones. El INE es la única institución que podría garantizar la democracia en este país. Yo voto por el INE. Gracias. Aquí es una cosa importante que estás diciendo, porque esa es la otra gran discusión que se suscitó en las redes sociales. Recuerden que en este programa hablamos de cómo estamos reaccionando visceralmente en las redes sociales, donde así en tendencia, viendo los números de impresiones, Zaire, la mitad se decanta, evidentemente tiene que ver con filias y fobias políticas, la mitad se decanta decir yo estoy con el INE y la otra mitad dice yo no confío, no confío en el INE, el hashtag no confío en el INE como tal. Escríbanos aquí a qué piensan de este plantón, si realmente representa una amenaza. Y dos, ¿ustedes con cuál de los dos hashtags se identifican? No confío con el INE o yo estoy con el INE. Tenemos saludos, Zaire. Estela Jorge Anguiano, saludos desde Whisky Lucan, Jesús Ríos de Ciudad Neza, Silvia Cárcamo, Víctor Bojorquez de Ixtapaluca, Carolina Pinedo de Zacatecas, Alejandro P. Alba, saludos a Zaire, Fernando Huerta Zamacona, saludos de Compañía Nacional, saludos. José Luis Ojea, buenas tardes, saludos a nosotros. Iván Cobarro, andan soltando los datos de gratis con el Face Swap y para abrir sus teléfonos con Google les leen el rostro, la huella y la retina. Aquí el asunto es que esto se sistematice desde el gobierno. Tania Sirena, abrazos y súper invitadas hay de Silvia, Silvia Cárcamo. Qué gusto escuchar personas tan correctas al hablar. Ay, pues es que estudiamos para pararnos en el escenario esta señora y yo. Menos mal que algo se nos pegó, Zaire, que si no, ¿qué hacíamos, amiga? Ustedes disculpen que le hable con tanta familiaridad a mi invitada, pero hemos tenido el placer de coincidir como jueces y trabajando juntos en más de una ocasión. Oigan, les recordamos entonces que nuestras redes sociales, mis redes sociales personales son las redes de este programa, así que súmense a mi Facebook, donde pueden escribir todos sus comentarios sobre Catarsis 22. Entonces, acuérdense que además en mi Facebook encuentran quién va a estar de invitado esa semana, de qué va a ir el programa, los temas que vamos a tocar. También replicamos nosotros la encuesta. Entonces, si quieren saber antes del jueves qué va a pasar, súbanse a mi Facebook y ahí se enteran. Y de aquí nos vamos, mi querida Zaire Silvia, al periódicaso de la semana, que cada semana no falta quien hace el oso y se sale del huacal. Y para eso tenemos al Puerco Rodríguez. Esta Zaire Silvia Gutiérrez con nosotros. Seguimos en Catarsis 22. Gracias. Yo, yo sé, yo sé, para el periódicaso de esta semana tenemos a Isabel Arvide, embajadora de México en Estambul, que se hizo viral esta semana con un desplante digno de los memes de telenovela de Itatí Cantoral, donde le pone una gritiza horrorosa al personal a su cargo en la embajada. Esto se hace viral y lamentablemente dejen entredicho al Servicio Diplomático Mexicano. Así que tenemos esta semana el periódicaso es para Isabel Arvide, embajadora de México en Estambul. ¡Suéltaselo al puerco! ¡Así! Es que no sé si supiste que justo se filtraron los audios a su subalterno-sistemática. No sé tú qué piensas. Pues, mira, yo le haría solamente una pregunta. Una a ella. ¿Qué es? ¿Y la diplomacia? O sea, si soy un diplomático, no puedo ser un burdo, un áspero, un... No tengo que gestionar mis emociones. Se supone que tengo un nivel de cultura y un nivel de conocimiento de la comunicación, pero de diplomacia, que no sabemos que representamos cada mexicano a México cada vez que no estamos en nuestro país. Y si tenemos subalternos que no son coterráneos nuestros, se produce un problema internacional. Eso es indiscutible. Y la otra es, por eso algunos no estaban muy contentos con su designación, probablemente, ¿verdad? Nada más. Yo nomás digo, que bien dices tú, onta la diplomacia. Nos siguen escribiendo, Ted Vilgin. Yo estoy con el INE. Buena tarde. Tania Sirena, desde que empezó este asunto de Félix Salgado, me parece muy impresionante que no haya otro candidato. También recuerden que la... Pues la gran... Pensemos que es una fanfarronada, es decir, que suspenderá las elecciones en Guerrero. Tenemos nuestras enfermérides. Es mi querida Saide Silvia. Me encanta el nombre. Gracias. Pues es que una efeméride que ya pasa por el tren del mame se vuelve una enferméride, mi querida Saide. Y nuestro primer hashtag es el hashtag patria, porque se anunció con bombo y platillo en la mañanera, por parte del Conacyt, encabezado por Marielena Álvarez Buila, la creación de una vacuna mexicana, así nombrada, por decisión del gobierno federal, para combatir la COVID-19. Aquí el tema, mi querida Saide, que me parece maravilloso que tengamos una opción nuestra, ojo, que apenas va a entrar en fase 1 de pruebas con humanos, ojo. O sea, y se dice que será para... proyectando en el mejor escenario que esté lista a finales de este año 2021. Pero lo que... La crítica que sucesitó en redes, la discusión en redes, es que finalmente la vacuna no se presenta en la conferencia como 100% diseño mexicano, y no, ya se hizo la precisión, que se hizo la precisión también desde el Conacyt y desde el gobierno, pero un día después en un comunicado anexo, de que es a partir de tecnología de semillas de vacuna creadas en Nueva York, en la Escuela de Medicina Mount Sinai, y con la Universidad de Austin, y que lo que hicieron fue adquirir una licencia que se va a desarrollar en los laboratorios Avimex. Esta licencia también la adquirió Brasil, Vietnam y Tailandia para crear su propia vacuna, pero sí es un esfuerzo conjunto. Ah, nos da gusto. Escríbanos aquí qué piensan, y esa es la pregunta para ti, mi querida Saide, de esta necesidad como lo mismo de la fanfarronada de decir que es 100% mexicana y luego hacer ya como en chiquito la aclaración de que como cualquier esfuerzo médico es un esfuerzo conjunto. ¿No se pudo haber empezado por ahí? ¿Cuál sería tu percepción de esto? Bueno, en un primer lugar, pues siempre ha sido fanfarronada decir que anda uno haciendo patria, ¿no? en la concepción revolucionaria de hace un siglo y de ahora, pero yo ahí sí me pregunto, entonces el CONACYT sí sirve para muchas cosas, entonces dar apoyo al CONACYT, a la ciencia, a la investigación mexicana, nos daría la posibilidad de desarrollar artículos científicos 100% mexicanos, porque cerebros hay, pero siempre andan fugados porque los andamos corriendo, no los reconocemos, no los soportamos, no los amamos, entonces para ser patria hay que amarse los unos a los otros, hay que amar al CONACYT, hay que apoyar a las mentes científicas, hay que inyectarles vacunas a los cerebros para que no se nos fuguen, porque finalmente son esfuerzos con universidades extranjeras y resulta que los científicos son todos latinos y muchos de ellos mexicanos en muchas de estas instituciones, entonces no es el talento mexicano el que nos hace falta aquí, lo que nos hace falta es en lugar de comprar el origen allá, desarrollarlo desde un inicio aquí, yo voto y digo sí al CONACYT. Claro, y eso es una de las grandes discusiones que se ha tenido en el CONACYT, el asunto de que prácticamente todos los proyectos de investigación y descubrimiento y en este caso urgente como se suscitó por la pandemia, son proyectos que tienen que ser atranseccionales en términos de su financiamiento porque no son cosas que se resuelvan de un día para otro pues, no es sumar y restar. Y dos, que ya prácticamente todos los proyectos sobre todo de ciencia médica, de biología, y no solo desarrollo tecnológico son esfuerzos internacionales por redes de colaboración que están perfectamente establecidas y a las cuales pertenece el CONACYT. Escríbanos aquí qué piensan de, bueno, la iniciativa con aplauso de lengua de señas mexicana nos hace muy feliz que haya una vacuna más, la posibilidad de una vacuna más para el pueblo de México, pero la manera de estarlo operando a través del CONACYT, qué opinión tienen, escríbanos en las cajas de comentarios o en Twitter utilizando el hashtag Agocatarsis.com. Nuestro siguiente, nuestra siguiente enfermeride, que, esta sí es enfermeride, la otra nos da mucho gusto, pero esta es enfermeride, es el hashtag Silvano Aureoles, donde, pues, en su natal estado, yendo a un acto público, se presenta un maestro con unas cartulinas donde denuncia la necesidad de seguridad para la población civil en Aguilillas, es un maestro, el maestro Fernando Padilla, se presenta y básicamente Aureoles, pues, se baja de su vehículo, le da un empujón y, y bueno, se suscita ya una, una viralización brutal de esta nota ante la, sobre todo ante la falta de sensibilidad de Silvano Aureoles. Escríbanos aquí cómo ven este evento. Zaire, ¿qué pasa cuando alguien con un cargo de ese calibre tiene este, un arranque de este tipo con la ciudadanía? Mira, estoy así porque papuras vergüenzas, verdaderamente. O sea, una manifestación donde se pide que se acabe la violencia, el representante se baja y agrede. Guau, qué poema. El nivel metafórico, el nivel profundo de respuesta inmediata, pues, sin comentarios. O sea, la forma es el discurso. sin duda alguna, mi querida Saide, y esto nos lleva a que la respuesta de Aureoles primero fue decir que eran halcones, o sea, que además es un grupo como de 30 personas, que eran empleados del narco de los halcones en el argot del norte, son aquellos como los que echan aguas, ¿no?, para el crimen organizado. Este es un maestro que además comprueba su magisterio, pero además el día de hoy, esto es una nota de hace 25 minutos, ya denunció penalmente por abuso de autoridad tanto a Silvano Aureoles como a otras tres personas del gabinete del estado, precisamente por agresión. y les pedimos que ahorita que estamos discutiendo todo esto en las campañas, escríbenos aquí qué piensan sobre la ética y la conducta a la que debemos aspirar de las personas que nos gobiernan, Saide. Pues mira, yo creo que también es el resultado de la ausencia de clases de civismo que nos quitaron hace varias décadas, o sea, cuando tú no educas, no gestionas, cuando tú das riendo suelta a tus emociones, pues no recapacias, citas. Entonces, los que han estudiado mucho su disciplina, pero no se han estudiado ni cultivado a sí mismos como nuestra querida embajadora, cometen este tipo de imprudencias. Yo voto por civilidad desde la educación, civilidad y un propedéutico a todos los funcionarios de gestión de emociones y protocolo civil. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Tenemos más comentarios. Rosario Segura Martínez, buenas tardes, saludos. Geravi Instelec, olvidó sus clases de diplomacia, no debió pasar el curso, hablando justamente del embajador en Estambul. Ramiro Pineda, Isabel Arvide, es cónsul, no embajadora, muchas gracias por la precisión. Luego se nos va el chivo, pero es como apareció en la nota de Sin Embargo. Siempre ha estado envuelta en escándalos, su mérito es ser paisana de AMLO, habría que analizar, habría que analizarlo. Cristina Mendoza, qué comentario tan sutil el de Saide, debemos comenzar, ¿por qué no tiene las credenciales para el cargo? Saludos, Pedro Ariete Artes, yo nunca había visto a una cónsul de México así, aquí tienen el dato correcto, también aquí nos equivocamos, por eso aquí mejor reconocemos. Yo nunca había visto a una cónsul así, incluso a los más corruptos que vi en Milano o Barcelona, trabajé con ellos. Qué linda Saide, bien dicho, Rey Nailón, yo apoyo al INE, una de las instituciones más serias del mundo. Juan Ignacio Aranda, felicidades para ambos, un saludo cariñoso a la gran actriz y colega. Juan Ignacio, abrazos miles. Oigan, tenemos para cerrar nuestras enfermerides una felicidad total. Hoy es el Día Mundial del Arte, mi querida Saide Silvia, y queremos regalarles este bonito video desde el TikTok del Museo del Prado. Mira nomás. este deliciosísimo close-up a las meninas de Velázquez. Saide, es que es pura gozadera. Estoy arrobada, tengo la boca abierta y estoy babeando, no me interrumpo. Saide, ven más. Es que sí. Pues felicidades a Leonardo da Vinci, ¿no? Porque el Día Mundial del Arte se hace por el nacimiento del cumpleaños de Da Vinci, este gran inmortal. Y muchas gracias porque realmente nuestros conciudadanos políticos han dado gran muestra y gala de su creatividad, ¿verdad? Con todas sus manifestaciones públicas. Sí, la creatividad es lo que nos hace humanos. ¿Por qué no usarla para el amor y la paz? ¿Por qué no usarla para sí poner el dedo en la llaga, pero para suturarla? No, para desgarrarla más, por favor. Es un momento urgente para hablar de las artes. Entren a los museos virtuales, así como este mini, mini, micro tour que les dimos del Prado. Muchísimos museos aquí en nuestro país están abiertos para que la gente que nos ve en todo el mundo, la gente que nos ve en Estados Unidos pueda disfrutar arte mexicano, el arte de las eras, no solo en México, sino en todo el mundo, lecturas en línea, música en línea, el arte es lo que nos va a hacer también, no solo la salud y la vacunación, que es muy importante, regístrense, por favor, conforme les vaya tocando, pero el arte, como bien dice Saide Silvia, es lo que va a cerrar la herida que nos está provocando todos los cambios de la pandemia. Tenemos también, recordarles que además también tenemos TikTok de un servidor que también es red social de este programa, donde es que en este programa tenemos tanto amor, Saide Silvia, que hasta los haters les damos amor. Por eso tenemos un botón de preguntas y tienen preguntas. I love the haters. Exacto. Amor a los haters, hashtag amor a los haters, escríbanos también a TikTok de un servidor, Pedro Cominic, y ahí les encontramos preguntas de nuestros contenidos, de otros temas, de lo que quieran saber sobre Catarsis 22, es aquí. Y bueno, ya saben, el clásico TikTok de mi perro, no me pude resistir, ni modo. Nos vamos ahora a nuestro tip de convivencia en confinamiento, que les tenemos recomendaciones para, bien dice la maestra Saide Silvia Gutiérrez que nos acompaña revisarse interiormente en pandemia. Es Saide Silvia Gutiérrez, seguimos aquí en Catarsis 22. Nos regresamos. ¿Ya te diste cuenta cómo nos hemos ido transformando a lo largo de este año? ¿Cuáles son los cambios notorios que te ha dejado el confinamiento? Nuestras rutinas cambiaron, sin duda alguna, y con ello también nuestros hábitos se han podido modificar. ¿Has tenido insomnio, falta de apetito, insatisfacción, o del otro lado del espectro te han dado atracones de comida como neuróticos o te cuesta a lo mejor demasiado trabajo despertarte cada día? ¿Cuáles son los cambios que estás notando en ti? ¿Encuentras que estos cambios son agradables? Finalmente considera que tal y como eres en este momento formas parte de la cotidianidad que estamos compartiendo todos. Ayuda al de al lado para pasar por esto porque finalmente todos, todos, estamos en un duelo generalizado, ya sea por lo que hemos perdido, por las personas que hemos perdido, por lo que hemos tenido que aprender rápidamente y también por esa persona que fuimos y que también hemos perdido. Regresamos a Catarsis 22. Escríbenos. Y escríbenos ¿Mi cambio se ha sentido en ti durante la pandemia? ¿Tú has visto cambios como en tu discusión a ti misma, Saide? No entendí eso último, ¿que sí que a mí misma? O sea, como si tú sientes que has cambiado para contigo misma durante el confinamiento, que si sientes que tus dinámicas internas han cambiado. Sí, por supuesto. Mira, la primera dinámica interna yo creo que la puede resolver mi abanico, ¿verdad? Las siguientes han sido conscientes y provocadas de revisión. De hecho, me eché una maestría durante la pandemia, querido. Concluí una maestría justamente sobre mindfulness. ¡Guau! Sí he hecho una introspección bastante profunda y seria sobre sobre mí y sobre la constitución de mi felicidad. y he sido feliz en esta pandemia aceptando que todo cambia, aceptando que hay que cuidarse, aceptando que hay que hacer cosas para tener esa salud que todos deseamos. No se da por generación espontánea, se da por una serie de acciones conscientes y responsables que nos toca a cada uno de nosotros. He bajado de peso, hago más yoga que nunca, como mejor que nunca. me la paso bien. Conmigo he aprendido a convivir antes que con alguien más, conmigo misma y me caigo re bien. Estás divina, adorada. Tenemos más comentarios. Ramiro Pineda, hago catarsis con lo de Silvano, desde Twitter, lo de Silvano Aureoles es una muestra de su tamaño, no ha podido dar soluciones a los michoacanos. De Diljim, si la sociedad no está politizada ni se involucra en la vida nacional, no podemos aspirar a una buena convivencia democrática. Rosario Segura Martínez, felicidades a los creadores hoy en el Día Mundial del Arte. Javier Guerra, aquí otro de los milagros de la llamada Cuarta Transformación. Por fin, hoy el INE no solo cumple al pie de la letra de la ley, sino que los castigos son el máximo posible como nunca. Este es un tema polémico. Recordemos que también este espacio, Catarsis 22, es un espacio para disentir concibilidad, porque también tenemos que encontrar nuevamente, Saide, así como tú lo hiciste gracias a tu diplomado de Mindfulness, la manera de que no seas o conmigo o contra mí. Tania Sirena, feliz Día de las Artes para dos grandes, muchas gracias. Y entramos en nuestra nota de internacionales, mi querida Saide Silvia, le recordamos que si no nos ven ahorita en vivo, que estamos completamente en vivo, nos pueden ver a las 9 de la noche por el 22.2 de Televisión Digital y aquí mismo en Canal 22 a la 1.30 de la mañana y por supuesto los sábados sube el capítulo completito a el canal de YouTube de Canal 22 Internacional. ¡Japón radiactivo! Era para que descansaras con el abanico. Anuncia el gobierno japonés que a partir del 2023 la legislatura japonesa aprobó una medida para verter al mar más de un millón de toneladas de agua tratada pero con presencia de isótopos radioactivos de la planta nuclear de Fukushima que fue destruida por un tsunami en el 2011 y esto ha causado por supuesto un revuelo brutal en las redes sociales por parte de ecologistas y sobre todo por la indignación internacional de todos los países vecinos. El gobierno japonés está aclarando que por supuesto van a filtrar el agua o sea publicaron todo el proceso que tienen pero ¿qué garantía tenemos? ¿qué garantía nos ofrece el gobierno japonés que recordemos que es uno de los países con el número de bajas de fallecimientos más reducido de COVID en el mundo pero al mismo tiempo el país que creó a Godzilla bueno la ficción hace esto ¿cómo lo ves? bueno mira la verdad es que es un problema muy serio obviamente hay que revisar el planeta es uno y tiene sus límites y ya no es que seamos uno es que solo tenemos uno un planeta un cuerpo una vida y pero yo también quiero decir que esto se ha hecho público pero todas las plantas donde hay este tipo de materiales radioactivos tienen fugas y tienen desechos que lanzan a la tierra y que no son públicas y que son constantes lo que a mí me da muchísimo dolor es que el mismo Japón que ha vivido más que ninguno de nosotros los efectos de las radiaciones recordemos a Hiroshima ¿no? y Nagasaki que lo recibe del cielo ahora lo regresa al agua creo que este no puede ser tratado como un problema meramente nacional es un problema del planeta y bueno pues recordemos que el mismo Einstein se arrepintió de haber liberado esta energía porque es como los datos biométricos o sea ¿quién nos asegura que el uso es absolutamente en bien nuestro y no se va a revertir como en este caso queda muy explícito en contra de nuestra propia vida y nuestra herencia? sin duda alguna escríbanos por favor en las cajas de comentarios y en twitter usando el en facebook live y con por supuesto el hashtag hago catarsis con ¿qué opinan sobre esta medida del gobierno japonés que está porque el planeta bien lo dice Saide Silvia es responsabilidad de todos nosotros y de aquí nos vamos así como para relajarnos un poco después de este horror este a nuestra bonita sección hola que hace mi querida Saide Silvia donde nuestros invitados invitadas nos platican actividades que están realizando en tiempo presente que podemos disfrutar nuestras audiencias desde la señal abierta también y por supuesto en línea a la distancia como la compañía nacional de teatro mi querida Saide pues sí mira yo realmente quiero decir que la compañía nacional de teatro consciente de su labor de que el teatro es un arte presencial tiene presentaciones con muy poquititos espectadores para dos obras pero estas mismas obras se presentan así en vivo a todo color pero también en streaming y son estar en sin sitio estar sin sitio una puesta en escena basada en estado de sitio de Albert Camus dirigida por mi queridísima compañera Cecilia Ramírez Romo esa se se exhibe en el teatro Héctor Mendoza y también tiene funciones por estos medios electrónicos así que la gente que no quiera desplazarse puede verlo es donde más público se va a tener porque en el teatro que se aloja 90 personas solo pueden entrar 8 para acabar pronto pero lo hay si alguien quiere vivir un shot de espectáculo presencial pues puede ir lo mismo pasa con conferencias sobre la lluvia que es una obra de Juan Villoro que interpreta magistralmente Arturo Beristán en el teatro de la capilla y también se hace por streaming tengo entendido que también hay mínimos lugares presenciales y si hay una obra preciosísima en el centro cultural Los Pinos Las preciosas ridículas de Moliere una puesta en escena de la compañía nacional de teatro que se hace al aire libre realmente en un escenario natural y opulento pero que ahora es mera escenografía y yo pues los invito a ver las entrevistas que hago todos los últimos lunes de fin de mes para la Asociación Nacional de Actores que se llama Sobreviviendo a la Actuación que son entrevistas a actores de trayectoria este 26 de abril a las 8 de la noche entrevistaremos a Esteban Soberanes y lo pueden ver por el Facebook de Asociación Nacional de Actores gracias Ande usted pues por favor acudan a todas estas actividades disfrutar el hecho escénico en vivo desde la distancia tenemos algunos saludos más y comentarios Ted Viljim a mí el confinamiento me vino a reforzar mi idea de que jamás se puede dar por sentado nada en la vida más que la muerte Juan Carlos Guerrero Robles nos saluda desde Cozumel Rosario Segura el confinamiento me enseñó que el cambio llegó así como lo quería en comodidad de mi sala pero yo no estaba preparada para eso David González Ortiz ese desprecio de los japoneses por la vida jamás lo ha entendido tomando en cuenta sus valores espirituales no es posible que nunca han dejado de matar ballenas a pesar de cualquier argumento Hortencia Barraza lo que sucede en cualquier punto del planeta nos ataña a todos absolutamente de acuerdo y hablando de lo cual lamentablemente otra sección fija de este programa es nuestro obituario y empezamos esta noticia le dio la vuelta al mundo con el fallecimiento del príncipe Felipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra a los 99 años de complicaciones después de su internamiento no por COVID en un hospital británico también falleció esta semana Bernie Madoff este hombre que fue como el gran creador de las estafas ponciestas estafas piramidales que se llevó entre las patas a miles y miles de personas incluso hay una película muy interesante que se llama el mago de las mentiras estelarizada por Beniro si quieren conocer al personaje falleció esta semana en prisión y híjole y para cerrar esta sección hoy Saide hoy se nos fue Patricio Castillo Patricio Castillo Pato Castillo para todos los compañeros un actor director chileno que vivió más años aquí que en su original Chile todos sentimos profundamente su deceso y yo particularmente le doy las gracias por esta convivencia terrena y solo digo Patricio eres artista y te vas el día mundial del arte gracias que bendición en tus primeras horas de inmortalidad luz a la luz en tu sendero siempre gracias Saide hablas por muchos de nosotros les agradecemos que sigan aquí con nosotros tenemos por supuesto nuestra lectura porque el arte nos va a salvar a la distancia pero antes de eso recordarles que también tenemos Instagram donde aquí lo que pueden encontrar es información adicional cada semana previo a nuestro programa de quién va a estar con nosotros y pueden descubrir si este tenemos contenido exclusivo detrás de escena de Catarsis 22 aunque lo hacemos por streaming hay una atrás de escena porque no todo sucede así de fácil durante esta hora porque les recuerdo que además tenemos un bloque adicional de contenido exclusivo por Facebook Live y Periscope al terminar la señal de aire a las 7 de la noche y tenemos por supuesto nuestra historia de la semana que está ligada a lo que hemos estado discutiendo el día de hoy esta es de Silvia Gutiérrez soy Pedro Komen y regresamos a Catarsis 22 después de este pequeño segmento para la historia de esta semana les tenemos algo críptico e inquietante una historia intitulada ¿Quién es el responsable de todo esto? escrita por Eduardo Díaz Reina y narrada por Padre Ulloa esta semana nos hemos estado cuestionando nuestros procesos electorales pareciera que el caso entre el INE y Félix Salgado Macedonio nos hace preguntarnos qué queremos defender a las personas o a las instituciones ustedes qué piensan escríbanlo aquí en nuestros comentarios y recuerden que esta historia y miles más la pueden obtener con su suscripción que pueden descargar nuestra aplicación a través de la App Store o de Google Play así que ya lo saben esta y miles de historias más para lectura o escucha en New Story seguimos con Catarsis 22 escríbanos qué opinan de esto de esto que les decimos si son las instituciones o las personas y como el arte nos va a salvar hoy que estamos en el Día Mundial del Arte mi querida Zayde Silvia más arte que les queremos regalar queremos dar la primicia de un concierto que su servidor Pedro Komenik va a dar por streaming este próximo sábado 8 de mayo nuestro Mother's Night porque Mother's Day mejor denle una bonita noche a sus madres juntos a sana distancia cuídenlas mucho porque auxilio socorro aquí informes y boletos directamente por WhatsApp desde cualquier parte no solo del país sino del mundo y bien mensaje de Silvia por favor no es que yo sí te quiero pedir públicamente que me cantes Fiverr el día de tu de tu concierto porque si no lo canta me voy a sentir muy abandonado no bueno eso y Agustín Lara y mucha cosa bonita vamos a cantarles un viejo amor queremos que sea una noche muy amorosa ya están los accesos disponibles así que les esperamos el 8 de mayo toda la información en las redes sociales que les hemos estado compartiendo la pueden encontrar mi querida Saide Silvia oye que no se lo pierdan porque realmente los shows que tú haces y das son memorables gracias muchísimas gracias querida mía pues ya saben porque más vamos a estar interactuando en tiempo real como aquí en tus dedicatorias a papachos lo vamos a estar recibiendo por el chat todo sucede en vivísimo en tiempo real y vamos a nuestra a nuestro absurdo salvaje esta sección que tanto le gusta a nuestras audiencias de esas notas que de veras no hay ni cómo ayudarles y por supuesto el primero de los primeros es el hashtag AIFA que se filtró el logo oficial la propuesta del logo oficial del aeropuerto internacional Felipe Ángeles lo cual bueno ahorita nuestro bloque en línea Saide escríbanos qué opinan de lo del logo vamos a enseñarles los memes bueno el montón de memes que se ha generado este respecto pero básicamente de lo que se ha hablado mucho se ha discutido mucho en las redes aparte de reírse es de la pobreza de ejecución técnica y de recursos profesionales de diseño que involucró este logo escríbanos aquí a ver qué opinan a tal grado no por favor por favor yo no les digo no mamut por favor por favor no mamut como no es la única que dice que no mamut este Simón este Simón Levy lanza desde su cuenta una convocatoria para como él dice aprovechar la inmensa creatividad de los mexicanos que lleva más de 11.500 propuestas recibidas para hacer un concurso ojo él no pertenece al AIFA pero él dice que los ganadores seleccionados él personalmente se los va a acercar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para mostrarle lo más granado de las propuestas de nuestro país pero básicamente que digo yo creo que bien bajado el balón por parte de Simón Levy que fue parte del gabinete hasta reciente hasta hace bueno recientemente pero esto viene también como colofón a todo este dilema que explotó en redes sociales sobre la convocatoria de las ilustraciones de los libros de texto sin pagos a este SAIDE pues sí mira en el Día Mundial del Arte te voy a decir que sin el arte no hubiéramos sobrevivido este confinamiento pero que el arte sin apoyo pues no puede vivir ahora curiosamente se nos agradece nuestra creatividad y se culturalmente reproducimos esto de y de qué vas a vivir no mijito de qué vas a trabajar como si el arte no requiriera un expertise en todo lo que hacemos y ese ensayo y ensayo y otra vez y 10 horas de estar sentado al piano con tu guitarra con tu instrumento que es tu cuerpo con tus ojos con tus pinceles pues sí de qué voy a vivir si mi mismo gobierno reproduce esta idea de que eso no es un trabajo o que no requiere una remuneración ah pero si se requiere concursamos y a ver si no los mandan de veras a la China ¿verdad? por otro lado también se discutió mucho en redes sociales que después de que todos de que el clan de diseñadores gráficos en redes sociales sobre todo en Twitter se quejaron de esta convocatoria de la CEP todo mundo mandó sus diseños para decir que eran mejores que los de Laifa entonces también también con congruencia para los usuarios de las redes les digo que las redes es esta jungla muy curiosita que nosotros tratamos como de dilucidar un poco aquí y hablando de cosas curiositas y extrañas después de lo de Fukushima tenemos el hashtag fuente radioactiva robada con este tweet de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Mexicanos que nos notifique lanzó una alerta por si alguien lo encuentra en cinco estados que se robaron una fuente radioactiva de Iridio 192 robada con todo y la pick up donde iba a nivel nacional y donde le piden a la gente que si la llegan a encontrar que por favor no la saquen de su contenedor porque genera lesiones mortales pues porque Iridio 192 y hay que estar a cinco metros de distancia y dar aviso de inmediato pero estos estos robos son comunes estaba yo revisando un poco las notas sobre esta nota y llevan años sucediendo lo que se cree es que la gente que se las roba no es que se robe eso se robe el vehículo para luego deshacerlo y tener un modus vivendi pero no se dan cuenta de lo que contiene ese vehículo entonces yo tengo entendido que ya se pidió que tengan un GPS para localizarlos en tiempo real y parece que no se ha cumplido pero más que eso pues los vehículos que los transportan debieran tener un clarísimo letrero que diga transporte de material radioactivo como los del gas como los o sea por Dios por Dios que como bien dices tú realmente lo que se llaman o es el vehículo o en este caso el aparato que utiliza esta fuente radioactiva que era una máquina de radiografía industrial por eso necesita ese poder y calibre etcétera 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 para revenderlo pero volvemos a lo mismo ahora creo que nos hemos también comprado mucho la idea del cine ¿no? de donde hay estos rastreadores de la frecuencia de onda nuclear creo que hemos visto demasiado Marvel de repente en la vida demasiado Wandavision entonces pensamos que lo van a encontrar pero básicamente lo que sorprende es un poco digo que bueno es por el interés público la salud del planeta y de nuestros conciudadanos es de todos pero así como de hago un aviso público de lo estamos buscando si está curiosito por eso está en el absurdo salvaje y aquí mismo en el absurdo salvaje escríbanos qué piensan aquí de este robo de la fuente radioactiva aquí en México por supuesto escríbanos o mándenos sus propuestas del logo de la IFA y qué opinan del logo que presentaron para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles este y tenemos como para cerrar esta sección algo que estuvo trendeando cuatro días en las redes que es Gandalf versus Dumbledore donde donde la cuenta multiverso pregunta a los usuarios en un duelo de magia entre estos dos personajes ficticios quién ganará dentro de escríbenos ustedes aquí a quién le van pero te quiero decir que yo no sé si es la necesidad de fuga de todas estas noticias de horror que hemos estado hablando Saide que twitter y facebook y hasta instagram se volcaron a este duelo de los magos cómo ves pues creo que sí quisiéramos que hubiera un pase mágico para ya entrar en una nueva etapa donde no estemos todo el tiempo con nuestra pantalla aquí donde podamos vernos y abrazarnos y pues yo pues ahora sí que cierran las puertas y hagan sus apuestas y hagan sus apuestas tú a quién le vas tú a quién le iría yo voy a cantar la rosa de mis rosales como en el imperio de la fortuna pero bueno tenemos entonces tenemos los comentarios querida mía es que aquí aquí me están avisando para que no se me olvide nada de Silvia gran actriz Ted Billing Don Patricio Castillo descanse en paz sí estamos contigo Lucy Lozada el mamut es la onda Aifa no hay quien dice que ya en la torre de control hay un alien así como de las pistas de dónde está Waldo encuentre usted como las figuras en el diseño Ted Billing deberían hacer un concurso así como el de las ilustraciones para las E pues es lo que decíamos Alicia BFG las instituciones sirven para el cuidado convivencia desarrollo educación etcétera de las personas no para servirse de ellas es correcto ahí sí yo lo que sí creo que pueda ser cierto es que todos los servidores públicos tienen que estar sujetos a auditoría y a revisión eso es indudable pero una cosa es auditar revisar o incluso citar a un juicio penal ¿no? a un funcionario y otra cosa es decir que lo va a hacer amenazar a su casa o contestarle en un tweet que su esposa está bien bonita que a ver cuánto tiempo va a estar igual de hermosa revisen la cuenta personal de Félix Salgado Macedonia no más les digo eso este Alicia BFG jajaja es cierto demasiado Marvel correctísimo mi querida Sayde Silvia tenemos para cerrar antes de irnos a las 7 de la noche las preguntas del minuto del millón que para eso tenemos a Sayde Silvia Gutiérrez mi querido Diego regálanos un guiño para estas preguntas de opción múltiple con nuestra querida invitada ¿estás lista para las preguntas? ¿viste cómo cambiamos así de set? aquí hay producción que ni que que ni que ¿está usted lista maestra? no importa no pero que venga lo que sea que suene y le va a sonar primero Stanislavski o Grotowski Brecht eres de las mías ya te amé este cine o televisión teatro no no ya ya gol gol tras gol 2-1 perros o gatos tengo un gato maravilloso amo a los perros es muy difícil no puedo contestar carne o verdura carne eso leer la mente o ser invisible ser invisible quesadilla con queso o sin queso con queso si no no es quesadilla motivo de larga discusión en las redes leñero o carvallido mi gran maestro carvallido pero leñero pues como no es que es muy difícil eso actuar o dirigir actuar llamada o mensaje llamada distinta presencia dejar pasar o ver el mundo arder permitirse que suceda interviniendo en nosotros no puedo contestar ese A y B o sea no me hace sentir por su resistencia a nuestro formato un aplauso a la maestra de Silvia Gutiérrez no porque además me metiste como 4 de 10 goles amiga querida es un placer tenerte con nosotros mi querida Saide Silvia gracias por estar aquí en Catarsis 22 gracias por estar en Canal 22 me encantaría que nos regales unas palabras de despedida con respecto a los temas que estuvimos agarrando el día de hoy aquí en esta emisión de Catarsis 22 ay pues yo solo quiero hacer un resumen yo digo si aline respeto a todas las instituciones protocolos para para ser servidor público no solamente es el currículum profesional sino el currículum humano de risa loca lo de el concurso de de magos pero si hay un mago que puede cambiar nuestro sentir nuestro día ese es el creador profesional visitemos algo con arte gracias Pedro eres un artista gracias adorada gracias por regalarte a nosotros gracias a todas las audiencias que nos ven ahorita en la señal abierta y recuerden que si quieren ver el contenido exclusivo en línea lánzense ahorita a facebook like o a periscope nos vemos todos los jueves aquí a las 6 en punto hora de la ciudad de méxico por canal 22 méxico canal 22 internacional y por supuesto en línea gracias a saide silvia y gracias a todos nuestros followers les queremos y mágicamente ya estamos en la versión en línea mi querida saide silvia ay que rápidos son que susto esto es la magia del streaming amiga hasta sudé de lo rápido viste mira que normalmente sudamos de lo sabroso y de lo lento pero a veces también el susto hace que uno sude el gancito bueno el susto tiene que ver con la emoción absolutamente oye es una delicia tenerte aquí con nosotros y sobre todo ahorita que ya vamos a entrar en esta parte coqueta y ronroneadora síganos escribiendo aquí recuerden que aquí seguimos con ustedes y seguimos subiendo sus comentarios tanto usando el hashtag hago catarsis con desde twitter o por supuesto por facebook live la gente que nos está acompañando aquí en la transmisión este acuérdense de acapulco no y acuérdense que van a encontrar el capítulo completo nuevamente en mi muro personal como pedro kominik en el de canal 22 y por supuesto en la cuenta de youtube de canal 22 este sábado tenemos jueves de juememes mi queridísima saire y el primero justamente ya que estábamos hablando de magos mira nada más que joya para toda la gente que se queja del hisopo que les llega casi hasta las meninges entrando yo te voy a decir que me da gusto de un meme como este mi querida saire que ya estamos entrando en el punto donde podemos hacer humor de esta experiencia que llevamos más de un año viviendo claro claro eso siempre nos salva y además el humor es una de las grandes fortalezas del ser humano y pues hay que tomarlo con humor y yo siempre digo si nos vamos a reír al final vámonos riendo desde ahorita absolutamente de acuerdo regálanos el que sigue mi querido Diego y entramos ya en esta bonita discusión que horror que además la joya de este meme que es un horror eso no no nos cayó ya en el guión hoy que es justamente la cara de Patti Chapoy cuando estaba escuchando entre lágrimas a Enrique Guzmán en su entrevista de esta semana nomás lo vamos a dejar ahí y mejor vamos a reírnos de esto de life vámonos al que sigue mi querido Diego ve por favor explica tu logo jovencito ay pues le puse las siglas del aeropuerto y en la I de la torre de control y le puse un mamut porque se ve bonito yo vuelvo a repetir no mamut hombre y ve nada más aquí el ganador Felipe Ángeles ¿cuál libro es? internacional mi vida mi vida sí no incluso te voy a decir una cosa que es muy lindo pero es terrible en el tweet que comparte Simón cuando lanzó esta nueva convocatoria Simón Levy a título personal para este generar este concurso de logos sube un logo hecho por una niña de seis años o sea este a mano y este y perdón pero tiene la calidad de algunas de las pruebas que hicieron para el logo yo no más digo pero bueno siguiendo este se nos quedó un resabio que este que nos regaló Bachoco que se hizo viral es tendencia el día de hoy pues con lo de la ciclovía de Puebla yo tengo esta oportunidad de ver el video este donde n gente se pusieron la nueva ciclovía y bueno resulta ser que la gente tiene un alto desprecio por las cebras para cruzar las calles pero bueno esto lo lanza hoy Bachoco es de su cuenta certificada y bueno es viral el día de hoy y regálanos el que sigue justamente entrando esta discusión que bien decías tú y cerramos con esta joya que por supuesto es un una poesía de edición regálanos videos luego por favor ay eso bueno eso no es creatividad y arte no sé que lo es wow yo digo es que es que esta es poesía de meme pura si lo es si lo es que maravilla pero quien hace todo ese despliegue de creatividad de humor de sarcasmo de opinión de expresión única metafórica y tan concisa y tan precisa que bárbaro es que yo te voy a decir una cosa si yo estoy muy de acuerdo con mucha gente que dice sobre todo twitter que es esta como jungla de repente que si se pone tosquito pero también es este lugar de creatividad infinita es esta dialéctica bipolar no de esta red y es impresionante de verdad las cosas o sea esta cosa también analítica y crítica que si llegan a tener como también hay mucha cosa de filia partidaria pues hay de todo hay de todo escríbanos aquí como vieron este meme cortesía de Vox Boni este con respecto a la candidatura a la no candidatura de Félix Salgado Macedonio y tenemos nuestra miscelánea síganos escribiendo aquí en las cajas de comentarios y tenemos en la miscelánea que siempre es que se nos quedan cositas en el tintero mi querida Saide y tenemos el hashtag Televisa donde se anunció esta semana tenemos este tweet de Aristegui Noticias que esto ya se venía cocinando hace tiempo mi querida Saide muchos de la gente que trabajamos en la televisión lo sabíamos la fusión de corporativo Televisa con Univision que crea el consorcio de entretenimiento audiovisual en español más grande del mundo lo curioso de esta nota y escríbanos qué opinan de esto es que en la mañanera Andrés Manuel López Obrador que usualmente se pronuncia con respecto a en general a las empresas de medios privadas como parte de la mafia del poder hoy celebra esta fusión y dice que gracias a esto él sabe que ya nunca más habrá una campaña de medios antimexicana que tú me preguntabas eso qué significa bueno yo vi lo que lo que reprodujo Genaro Villamil pero yo creo que nuestro querido AMLO no concreta la idea y más bien lo deja en un plano como tan neutro que no se entiende si está haciendo un llamado a este consorcio para que nunca más suceda o si lo está asumiendo que porque ya se hizo el consorcio pero queda tan neutro como cuando leemos un texto sin signos de puntuación y tú lo puedes interpretar como tú quieras aparte del propedeutico de diplomacia y de civilidad de los servidores públicos yo sí pediría un curso de expresión verbal para todos los funcionarios para todos para todos porque son figuras públicas no lo digo como crítica aunque también es decir es mi opinión como espectador de un mensaje que quiero que sea claro y yo te voy a decir que y bien lo dices tú de todos los partidos de todas las filias en todos los puestos porque ahorita que estamos en confinamiento muchos podemos tener contacto con quienes nos representan hablando del senado y de la cámara de diputados o de los gobiernos estatales es a través de twitter y a través de facebook y entonces bien dices tú la redacción la redacción es clave o este asunto de que hacen lives o hacen pequeños mensajes en vídeo en tiktok muchos políticos están comunicándola por tiktok y hay que enseñarles a blur que estoy completamente de acuerdo contigo si yo creo que no quedó claro cuál era su intención se puede leer tanto como ah que bueno que sucedió y ya se acabó o pues ya que sucedió mexicanos por los mexicanos latinos por los latinos que nunca más hay un discurso peyorativo contra los mexicanos que a mí me da la impresión que es por ahí pero ahora sí que cada quien lo lee de acuerdo a como quiera si tengo ganas de bronca matutina lo leo de un lado y si tengo ganas de peace and love en la mañana pues lo leo para el otro lado pero por eso hay que saberse expresar públicamente correcto entonces escríbanos aquí nuestros queridos y queridas followers por dónde lo leen ustedes por dónde leen este enunciado ustedes y tenemos nuestro siguiente nuestro segundo tema de la miscelánea que es el hashtag rayados donde se dio el cese de Javier Aguirre entrenador de los rayados del Monterrey porque se hizo público un video de él en una fiesta privada este de manera premonitoria bailando el payaso del rodeo sin reglas de sana distancia sin cubrebocas etcétera etcétera y si los equipos deportivos por disposición oficial tienen reglas sanitarias y confinamiento para proteger la vida de los propios este jugadores ahorita que no o sea está el 10% de aforo los pocos partidos que llegan a tener gente y entonces se hace esta nota enorme de que a partir de revelar esta conducta en el ámbito de lo privado una instancia privada decide separarlo de su cargo tú como ves yo lo veo como algo positivo digo todo se abrió las venas pero creo que hay mucha razón en ello no sé cómo lo veas tú yo creo que se rayó parece el honor a su puesto y la verdad es que mira los protocolos de conducta son pues son lineamientos de civilidad y de convivencia entonces pues ahora sí que hay tú si no quieres seguirlos allá tú si quieres exponerte allá tú si quieres exponer a tu equipo pues es como los que hacemos grabaciones o filmaciones o vamos a ensayar tenemos estrictos protocolos los actores tenemos que ensayar con la mascarilla con todo solamente las preciosas ridículas que están al aire libre pues tienen más de un metro y medio de distancia y el público está mucho más allá y está al aire libre para que digo el riesgo sea lo mínimo y bueno pues yo creo que que como te comportas demuestras el amor que les tienes a ti y a los demás y en este caso que además es una posición de liderazgo de sus jugadores escríbanos qué opinan aquí de la separación de Javier Aguirre de los rayados del Monterrey tenemos todavía un par de comentarios acuérdense que nos pueden seguir escribiendo tanto aquí por Twitter Ted Vilgin bien toreado ese buey viejo les digo les digo no me ayudan a que yo lleve la fiesta en paz en este programa porque son así conmigo pero bueno queremos agradecer también a nuestra red de replicación que semana a semana estén aquí con nosotros páginas hermanas antes de la joya de la madrugada páginas hermanas de Facebook que también replican Catarsis 22 por supuesto nuestra señal madre desde el Facebook oficial de Canal 22 México Canal 22 Internacional Noticias 22 Ipstory que es una parte fundamental de este viaje que es Catarsis 22 todos los jueves Plandemia Viviendo mi ciudad la plataforma mexicana de voluntariado Plamexbol el Centro Cultural Helénico Cultura Baja California Rodche el Instituto Nacional de Bellos Memes que también nos está reproduciendo ya en su Facebook todos los jueves y por supuesto las redes sociales de un servidor querida mía tenemos nuestra joya de la madrugada ya para despedirnos que es este video que ya sabes que ya te tienes que dormir pero a las 2 de la mañana se te cruza y ahí te quedas este video tiene 200 mil reproducciones y es una joya porque es del museo del museo Miniatur Wunderland Amstdeutschland este alemán que nos regala esta hermosa joya que toca eine kleine Nachtmusik una pequeña la pequeña música de la noche regálanoslo mi querido Diego por favor adiós 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 bueno ya me corrigieron que no solo es una kleine en Nachtmusik sino es un popurrí de 20 distintas melodías clásicas pero dime si no es una joya preciosa física aplicada a la juguetería y al arte wow pues es una belleza es un sueño ahí que podemos disfrutar la cosa es de donde sacan tantas copas no vayan a tirar el agua hay que regar plantas con ella me parece un vino blanco yo creo que creo que es vinito blanco porque fíjate que esto también es un dato interesante tiene una resonancia distinta llena de agua que llena de tinto que llena de blanco que llena de champagne no más hay como nota cultural simpática pero esa no tenía ni una burbuja por eso de entre el agua y el vino y está demasiado cristalino porque bueno el vino blanco por muy blanco pues siempre tiene algo ambarino a lo mejor era vino del rin por copeo vino del rin por copeo tal cual muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana aquí en catarsis 22 es una delicia si gusta regalarnos unas palabras de despedida para nuestros adorados followers que están aquí con nosotros por facebook live y periscope pues yo ya soy fan de tu programa y te agradezco muchísimo la invitación eres un excelente anfitrión siempre que te veo me la paso súper bien espero que mi visita te haya sido placentera también pero sobre todo agradezco a todos los que te apoyan técnicamente para que esto suceda y quiero decirles que no se pierdan tu concierto si este próximo ya dentro de de 20 20 días este de 20 días tenemos tenemos este delicioso concierto este in-house mother's night de hecho estoy planeando summertime de Gershwin que tengo una versión como muy linda bueno va a haber como mucha cosa muy hermosa el tema de casta que un viejo amor ni se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós no pues ya voy a llorar chulo que un viejo no mana ni hablemos de esas cosas porque luego lloramos los dos voy a traer mi vinito para escucharte si oye de hecho fíjate que va a haber ya que aprovecho para decirte que va a haber unos boletos VIP donde hay así paquete con flores con vino para tu mamá para tu ser querido y que además te da derecho a una dedicatoria personalizada que tú me mandas de puño y letra y que yo leo en el concierto está padrísimo muy bien qué bueno que seas tan creativo y felicidades en este día mundial del arte muchas gracias a todos me lo he pasado fantástico gracias nosotros te hemos disfrutado brutalmente y de parte de todo el equipo que hacemos Catarsis 22 todos a la distancia nuestros ingenieros de canal 22 la gente de continuidad por supuesto el equipo de aquí Bernardo Diego Iván Stephanie y por supuesto toda la gente de Gaby Flores y del departamento de imagen de canal 22 en este día mundial del arte le agradecemos a ustedes nuestros followers que están con nosotros desde hace dos temporadas muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde de Gaby Flores de Gaby Flores